Música 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 Todo el tiempo quiero estar enamorado Y si hermano, no sé dónde estás Todo el tiempo quiero tener mi amigo Y si hermano, no sé quién serás Todo el tiempo quiero estar enamorado Y si hermano, no sé quién serás Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video